Gracias por ver el video. Así me gusta. Hay equipos que han jugado muy bien, hay equipos que tienen un problema muy complicado como perder 15 días, que más bien por los que se había perdido están haciendo las cosas bastante bien. Lo que yo siempre veo que a veces hay que apreciar más las cosas y darle más méritos a los que se merecen eso. Y hoy creo que esa prisa como Calcago se merece en eso. Por supuesto. Si estamos mostrando este tipo de fútbol que estamos mostrando, no es fácil, no es fácil. Entonces, hoy la palabra que hizo usted es y me alegra que lo diga porque ahí mismo algún colega de usted en tu emisora dijo que está viva de pique. Imagínese, perdimos un partido. Lo que perdimos fue un medio tiempo, que jugamos muy mal, que el segundo tiempo jugamos bien. Pero que al final, prácticamente, San Carlos lo hizo bastante bien porque nos hicieron muy bien en los espacios, nos hicieron muy bien en bloc, entonces no fuimos efectivos. Pero no quita que Calcago está haciendo las cosas bien, entonces cuando se llegan los extremos de comentarios así es lo que a mí me disgusta, ¿verdad? Porque no pueden obviar lo que ha hecho este equipo y lo que podría ser hoy, yo todavía hoy no sé saber el marcador, pero por lo menos ojalá que al final se analice profundamente lo que pueda pasar hoy. Porque yo sí siento que puede haber un partido abierto, un partido bonito, porque los dos juegan de una forma un poco parecida. Hernán, claro, es que eso te iba a decir, es que a ver, vamos a poner, porque cada partido tiene sus circunstancias, Hernán. O sea, el partido contra San Carlos era un partido que para San Carlos era vital. O sea, ellos tenían que amarrar el partido, se cortó un poco, se jugó un poco más al resultado que al partido mismo. Hoy creo que el partido va a ser completamente distinto, Hernán, porque los que los conozco, los dos técnicos que les gusta jugar, o sea, yo hoy veo un partido completamente distinto. Con un partido amarrado al resultado nada más. Sí, sí, así lo veo yo, ¿verdad? Como le dije, como ayer cuando hice la conferencia, eso creo que tenía que haber sido el tema central, ¿verdad? Que hoy eso fue un buen partido, porque lo siento. Yo como he dicho, yo no puedo anticipar si nos vamos a ganar, o me imagino que esa prisa van a decir lo mismo, porque sería falta de respeto, al final que empiece el partido y al final el que fue mejor ganará. Eso está claro, pero hoy van a jugar dos equipos que juegan muy bien al fútbol, un fútbol abierto, obviamente siempre manejando un balance, un balance importante, ¿verdad?, que a la hora de defenderse. Pero eso es lo que yo espero también. Recuerde que a veces hay 22 actores, por más que sea el director o el productor del programa, a veces no saben bien las cosas de los que tienen que actuar. Y eso podría ser hoy en la noche, porque también hay circunstancias. A veces esperamos que sea una noche maravillosa, ¿verdad?, que no haya lluvia, que la cancha esté bien para jugar, porque lo que va hablando un poquito lo de San Carlos también, esa cancha tan pequeña, una cancha sintética con lluvia, obviamente les cuesta jugar fútbol. Pero hoy, hoy, el ingrediente excelente sería una bonita noche para esperar un bonito partido, ¿verdad? Yo estoy de acuerdo, yo estoy de acuerdo, aunque también tienes razón. A veces pasa algo, un penal, una expulsión, un error, una virtud, como es el fútbol, y el partido cambia, ¿no?, perfectamente, entre lo que usted tiene planificado y lo que sucede en la cancha. Sí, sí, es que es una cosa que, como dice, a mí los comentarios del FEMO no me gustan, tampoco, ni para arriba ni para abajo. Yo creo que hoy Castago está en primer lugar del grupo, hace falta este partido, lo estamos recuperando, hoy, pues, alguno, alguno sumará a los resultados, empataremos, pero eso no quita que si hay un resultado negativo de esa prisa, un negativo de Castago, eso no quiere decir que todavía los dos equipos van a estar peleando el primero y el segundo lugar, ¿por qué no?, porque faltan todavía algunos partidos, no mucho, pero faltan, los dos equipos tienen condiciones, hoy no va a decir, hoy no va, como yo le digo, si pierde a uno de los dos equipos, no es que va a ser el más malo ahora, sino será virtud o algún tipo de error que se pueda cometer, porque en estos partidos puede ser que eso es muy bueno, pero alguno comete un error y ahí se te va el partido. Entonces, por eso es que hoy, al final, tiene que haber un análisis muy profundo del partido, y que si al final no hubo un partido bueno, uno tendrá que tener la capacidad de aceptarlo, o si el otro equipo te pasó por encima también. Es decir, son circunstancias, un partido que puede pasar cualquiera de las circunstancias que yo te estoy diciendo en estos momentos. Claro, claro, claro. Hernán, esto es muy atípico, porque juegan hoy y vuelven a jugar el domingo. ¿Cómo cambia el planteamiento de un partido a otro? Yo sé que estás pensando en el de hoy, pero no lo sumas. No, 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 no estás pensando en lo del domingo, vas a sacar el partido de hoy y ya mañana o más tarde empezarás a pensar en el juego el domingo. Sí, claro, pero seguro que ninguno de los dos estamos pensando en lo del domingo, ¿verdad? Ya el domingo veremos con quién contamos a nivel físico, a nivel de posible elección, a nivel de rendimiento, ¿verdad? Porque si alguno no rinde hoy va a ser difícil que repita el domingo, entonces son parámetros que se tienen que tomar al final del partido. Entonces, para mí, y estoy seguro que para Walter, lo más importante es el partido hoy, sin importar el domingo, que ya el partido el domingo... Porque hacer dos partidos, ¿verdad? Hoy puede ser sonrisa para uno y el otro domingo puede ser tristeza para el otro, ¿verdad? Lo vimos en la semifinal pasada. Para nosotros en casa fue un desastre, y cuando fuimos a Pisa fue una alegría, jugamos un partidazo, no nos alcanzó por los goles, eso está claro, y todo el mundo lo sabe, y al final Zapriza quedó campeón. Pero no quita el gran partido que hicimos nosotros en Zapriza, y el gran partido que hizo Zapriza en Cartago. Entonces, en esta serie, yo siendo positivo, yo espero que la alegría sea para Cartago en los dos partidos. Por supuesto. ¿Qué puede definir el juego hoy? Además de los goles, ¿no? ¿Pero qué puede definir el juego hoy, Hernán? Yo creo que dos cosas, el que falle, pues es el problema, y tal vez el que sea más efectivo, porque somos Cartago, las estadísticas lo dicen, es el equipo que más produce ocasiones de gol, y por ahí creo que anda Zapriza también. Entonces, el que sea más efectivo frente a Marco hoy, y falle, cuando hablo de fallar, son errores, errores que se puede cometer, que puede aportar goles. Creo que esas son 12 situaciones que hay que analizar hoy bien, porque lo que es la parte táctica la tenemos nosotros claro, Zapriza sabe a qué jugamos, nosotros sabemos a qué juega Zapriza, entonces ahí se va a ir más, el que sea más efectivo y el que falle menos. Así es. Hernán, muchísimas gracias por atendernos así, aunque fuera rapidito, porque ahí después nos hacemos una conversación más extensa, porque me gustaría saber tu criterio sobre toda esta situación, de que no viajamos a México por todo el tema del protocolo, lo que pueda pasar también en un futuro. Esto ha sido muy crítico, pero no lo voy a sacar del partido. No lo voy a sacar del partido de hoy, Hernán. No, no, yo sé, yo estoy hecho alquiler, casi no hay un truquito al mismo día, pero hoy tal vez tú un poquito ganas. Y también para mandarle un indirecto a un colega, y ustedes hay que ser que escribe, escribe al güey que no me gustó, ¿verdad? Pero, 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 ¿qué fue lo que escribió? ¿Cuándo? ¿Hoy? No, es que Colombia pone que parece que el cartagón puede ser que se vaya a pique, o está a pique, con perder medio, perder un partido, imagínense. Entonces, son cosas que uno lee y me lo enseña, porque no leo, pero son cosas que son críticas poco objetivas, después de lo que ha hecho Cartago, pero no importa. Nos toca a nosotros cambiar el pensamiento de ese escritor, no importa. Y lo de lo otro que usted me dice, y seguiré siendo un crítico fuerte, ya necesitamos que esto se abra, ya necesitamos que la televisión juegue, ya necesitamos que cambien los protocolos, y me importa a quién me critiquen esto, porque esto es para que cada quien opine lo que quiera y diga lo que sienta. Para mí eso es lamentable que la selección no vaya a jugar contra México, por no cambiar un protocolo. Es decir, para mí eso no, 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 no me va. Y que el Ministerio de Deporte parece que no sé con quién van, deberían ir con el fútbol, con los deportes, con cualquier cosa, que sea al nivel de deportes. No entiendo las perspectivas de nuestro Ministerio de Deportes, que sí me tiene enojado, y se enoje cuando se enoje. Espero que no ganen represalias, porque si se ganen represalias lo hago público, pero no puede ser que el Ministerio de Deportes actúe de esa forma, ¿verdad? Eso es mi opinión, y respeto a cada quien, ¿verdad? Y que me respeten el mío. ¿Y quiere que le eche más carbón, Hernán? Acaba de confirmar México el partido contra Guatemala. Ah, sí, de ahí sí, porque de ahí sí, ahí está Guatemala sumando un partido, México sumando un partido, y nosotros, por no sé qué cosa que pasó en el Ministerio de Deportes, que hay que recordarle al tocayo mío, que él tiene que ir a favor del fútbol, pues no estamos diciendo que vaya en contra de lo que es la salud y todo esto, es que es un tema muy largo y ya lo sabemos, ya todo el mundo sabe lo de la salud y eso, pero ya, 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 necesitamos producir, necesitamos abrirnos, ya necesitamos volver a hacer cosas que este virus va a seguir, pues no podemos seguirnos limitando, señores, ¿me entienden? Entonces, imagínense los próximos partidos de la selección cuando le llegan de ahí, prácticamente es un no, es un no porque entonces, después la selección se va a perjudicar y que no se engañe mucha gente, la verdad es decir, el fútbol es distracción para mucha gente, la selección es una de las cosas que al que no le gusta el fútbol se siente y ve la selección y disfruta, por estos tiempos tan difíciles que estamos pasando, a veces necesitamos ese tipo de distracción, porque nuestra salud mental hoy está tan despedazada por todo esto que ha pasado, que a veces por lo menos el fútbol ayuda un poquito para la distracción de la gente, y todos queríamos ver a la selección jugar contra México, pero hay por unos simples protocolos que cansan también y que ya sé que alguien me va a criticar, que me critiquen, que me vale, pero no se puede, no se vale, no se vale, no se vale, es mi opinión y ojalá que me la respete, así como yo respetaré el que opina diferente que mí, simplemente. Bueno, muchísimas gracias y de verdad que tengamos un buen partido esta noche, muchas gracias por atenderme. Ok, mucho gusto. Un gusto saludarlo, gracias.